Bueno. ¿Qué falta? Esta es nia, el peri nia. Nadie habló de eso. No estoy ni en nada. Ya tú vas a hacer una dinámica que hasta los cuarenta no para. No, no, ya lo sé. No, ya los cuarenta no va a parar tampoco. Tú sigue cogiendo las copas a mi abuela, abuela. Sí. Ella me dijo, ella me dio permiso. ¿Te dio permiso? Yo quiero una de esas cosas, porque yo sé que... ¡Yo quiero esta! ¡Yo quiero esta! La voy a marcar. Pues yo no, a mí me dan de esas cosas. ¡Joder, qué buena! Y voy a tomar a Vanaclub. Yo no sé lo que van a quemar tú. Yo voy a tomar a ella. Pero bueno, claro. No, pero se lo va a dar el... Yo voy a tomar el espacio a la batibora. Sandra, Sandra toma Vanaclub. Sandra... Que los tibores no se valen. Tienen que ser una copa. ¡Ah, bueno! ¡Santa y yo! ¡Santa y yo! ¡Santa y yo! ¡Eso no lo dije 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 yo! Y podemos poner un poquito de música también, ¿no? Esa no lo dije yo, ¿eh? ¡Sí! ¿De la verdad? ¡Eso no lo dije yo! ¡Eso no lo dije yo! ¡Eso no lo dije yo! ¡Kalizada! ¡Papetita! ¡Jajol! ¿Que tú quieres... ¡Papete la gorra! No quedó ningún paquetito de galletas... ¡Tira la moral de leche condensada también! No... ¿Somos cumpleaños o...? ¿La Feria? ¡Muchas gracias! ¡Jajajaja! Espérate Papá... Mírame, ponte, ponte. ¿Tú cómo quedes tan linda? ¿Ves eso? Un canero con leche con lexado. Un canero con leche con lexado. Ah, una mata con leche con lexado. ¡Ah! Mira a tu abuelo. Mira para allá va a tu abuelo para la cámara. Haz una poste. Sabri, canta ahí. Mira, mami, Sabri. Sabri. Tú canta y nosotros bailamos, arriba. Canta la canción de la copy, mami. Tú pones la cara que tú quieras que te voy a tirar fotos muy bien. Yo creo que es que jugaba la jugadita de las películas. Sí. Como sabes tu preposición. ¿A qué fue el regalo, Olga? Me jugaba plastilina ese. Ey, ese fue el regalo, no tenés dinero. ¿Tú no vas a hacer nada para la cámara? Nada. Roba vidrio, juega cantolín. Dima. Mi abuelo, mi amiguito. Mira, si yo hoy estaba el hijastro de Amsalín, dando... Dándole un rebazo. Fiuma las pedritas de... ¿Las pedritas? ¿Qué es las pedritas? La piedra del... La piedra del... La piedra del... La piedra del... De Carlito. Sí, señor. ¿Quién esta hablando ahí, Carlitin? union... ¿Pero ni le quiere entrar a aquella, pobre amiga? ¿En qué misma está la cámara? La mismita del año pasado. ¿Apañándonos del día? No. De la vez pasada, sí. Sí, espérate que tu tío va a hablar contigo. Toma. Sí. Habla contigo. ¿Qué pasa, Camli, viejo? ¿Cómo me dijiste? ¿Ciro? No. Bueno, está bien. Está perdonado. Yo sí. ¿Qué pasa, viejo? Dice que te regalaban un perrito, no, pero mía. ¿Qué pasa, viejo? Te regalo yo una cosa. ¿Está hablando para soplar a la abuelita a tu abuela? No, no. Estamos en los preliminares ahí ahora. Eso está conmigo. Mami, te va a cambiar el rato. Sí. Vas a cambiar. Mami se va a poner el rato. Se va a romper y el lo va a te casa. Sí. ¿Eso ahí está cogido el periódico? Está firmado, sí. ¿Eso? Sí. Está Happy Betty también en espíritu. ¿Y tú qué tal, viejo? Estás estudiando. Pues mire, está bien eso. ¿Pero geografía de qué? ¿De Cuba? Sí. ¿Qué tiene un atlas allá? Sí, el atlas. Ah, el atlas. El principio está allá en España. Sí, sí. Eso es aprovechar el tiempo. Sí. ¡Cumpleaños! Exactamente. Eso es aprovechar el tiempo. ¿Cuántas planchas has hecho hoy? Hoy no. Hoy estás... Te las escabullo del ejercicio. Bueno, pues mira. Un día que te las escabullo pues... Te pongo a ver como padre. Te las escabullo. Te pongo a ver como padre. Te pongo a ver como padre. Te pongo a buscar la tierra para que la vea. a ver la pelota antes de que desaparezca para siempre ¿me gusta ver la pelota? espérate le vamos a acercar aquí para ver la piedra que fue ¿ya comiste ya? eyaculada, mejor dicho orinada por carlito espérate que esta fuera de foco ahí esta en foco espérate que te voy a poner a marielena para que la salve espérate Elena ahora firmame a mí esta piedra me la voy a comer ahora porque ella me jodió mucho y me la voy a comer no oye carlitín ¿quién está en teléfono? no, no, se lo dio a marielena pero carlito un beso grande te pongo con tu camiseta bueno ¿ya te pusiste el vestido? mi amor, ¿cómo tú andas? mi amor mi amor mi amor yo tengo que cambiarme de camiseta también déjame volver aquí si, yo te lo muestro a la papi padre papi, papi si, si se cae si sabrina va a bailar dale la papi, dale, dale la papi va para allá mira, se cayó una uña ahí sale una botana a las uñas cochinas están sucias Sucias ¿Dónde está Doña Olga? Está poniéndose el vestido a los 15 A ver el vestido ¿Quieres el vestido? Arriba pues ¿Qué cosa? ¿Qué falta? No, Mose preguntando por la salsa que le regaló a la abuela ¿Falta la cumpleaños? Sí, ella la guardó Mose, la tuya y la mía El oso está archivado Está archivado, o sea que se volvió Y lo cual me posaste, hiciste como una hueca, ¿no? Sí Qué horrible, qué horrible la figura Pues eso pasó Y ahí vas a bailar, ¿sabes? ¿Eh? ¿O vas a cantar? Oh, 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 oh Está bien, quieres tirarme una foto bailando Sí, dale, estoy filmando Aléjate un poquito más para allá Canta, canta Mira, 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 la bruja, la bruja Muy bien Ella no sabe modelar Ella no sabe modelar Claro que sabe No, no, espérate ¿Quién está? ¿Puedes continuar tus danzas? Ya, ya vamos Hay un hombre ahí que va a comprarte, ¿eh? Vamos, vamos No Sí ¿Quieres que te caiga arriba, Patri? No ¿Te caiga arriba? No Sí No 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 Oh, oh, canta Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy Ya comencé Oye, nada Está bueno, está bueno Ay, Dios, ¿tú sabes que sí? ¿Cuántos años se cumple abuelo? Yo digo yo Yo, 38 A mi foto Si van a llegar a los abuelos de la revista Te voy a pasar A ver, mira Ahora te voy a pasar ahí Y ahora me voy a cambiar la camisa Para estar elegante Para el convite Sí Ahora te veo Porque yo sí no me voy a cambiar nada Yo me voy a salir Bueno A ver, ¿qué es esa manta que va a poner? No, no, en 8 Ah, sí, bueno Suena felicidad es obvio Oye, ya, ya, porque Está ahí para que puedas cantar felicidad 28 años ¿Cuándo la siguiente se va a morir y 8 años? Hoy, ¿38? ¿38? 86 Papi, papi Ponte allá al lado, mami ¿38? Papi, ponte al lado, mami No, 83 Por favor, Sandra, pongo allá 83 bien cumplido Esos ojos con orgullos, ¿verdad? Venga, aprende eso Oye Entonces, ya pensaste en el diseño Ya pensaste en el diseño Ya le sacaba la vela Papi, papi, papi ¿Para dónde? Allí, para el lado de ellos ¿Va acá, mamá? Dale, su signo Dale, dale Voy allá, va, para allá Voy allá Voy allá Coge, dale ¡Cada, carajo! Ven, hijo, para el otro lado, mami Carlos, párate No sé Vamos a ir más para atrás para que salga a todo el mundo Papi ¿Verdad? 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 Uno, dos y tres Felicidades con tu vida Que lo pases con mucha alegría Muchos años de paz y armonía Felicidades, felicidades, felicidades Ayúdame, papi, papiaco Salve de adelante a la cámara Bueno, y ahora ¿Quién habla de ella? Abro más Vamos a abrirse Raúl Ay, apunta para el otro lado Copa, copa Copa 6, el chunto no es. Mira. Joder, no me acuerdo. ¡Ah, aquí arriba! Caramba, está arriba. Mira, mira, mira. Yo era tan bueno así. ¡Sí! 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 ¡Ese fue tu papelito! ¡Tengan cuidado con los ojos! ¡La puta, para miedo! ¡Me están tirando, papones! Yo no puedo resistir, te voy a decir... ¡Están comiendo fritura! ¡Ay, coño! Y la otra era... ¡Ah, pelota! ¡Ah, pelota! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! Déjame decir lo que yo le decía al papi. ¡Adiós tu papá! ¡Adiós tu papá! ¡No, coño! ¡Oye, mami! ¿Ya no hay más copas? ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Mami! ¡Están comiendo la fritura! ¡Sí! ¡Mira! ¡Están echando la... ¡Las copas! ¡Oye! ¡Estoy llenando aquí una mía! ¡No me la voy a tomar! ¡Yo tengo que tomar! ¡Ah, yo vengo con un bucanero! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes, hermano! ¡Ahí se dice bucanero y con una cerveza! ¡Esa va a ser la tuya! ¡Esa es la mía! ¡No te preocupes! ¡Oye, llame! ¡Sí! ¡Ya me la cogió! ¡Oye, espérate! ¿Dónde está el cubo de la familia? ¡Tómate eso rápido! ¡Dómalo acá! ¡Echalo! ¡Arriba! ¡Everybody con copas! ¡Coge! ¡Dame acá! ¡Jajaja! Bueno, lo de mami no... ¡Falta gente! ¡Michelle! ¡José! ¡Soy director! ¡Eres Martin Escocesi! ¡Aquí es de Sabelina! ¡Aquí es de Sabelina! ¡Spielberg! ¡Spielberg! ¡Me han dejado en el medio! ¡Dámonos! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Y la cámara mía! ¡Yo si tienes una pila! ¡Tú tranquilo! ¡José tiene que salir un poquito de mato para que ella brinda! ¡Entonces! ¡Ven! 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 ¡Ven, least! ¡Ven! ¡Ven, least! ¡Ven, least! ¡Ven, least! ¡Ven para el lado mío, mi amor! ¡Ven, least! ¡Ven, least! ¡Ven, least! ¡Ven, least! ¡No, least! ¡Yo brindo primero porque éste involucrado! ¡Porque nos queramos mucho y que estemos bien, va! Y por mami. ¡Que es la mejor madre que es del mundo! ¡Ven! ¡Ay, least! ¡Que has tenido! ¡Que has tenido más ni cuna! ¡Chocemos la copa! ¡Ven! ¡Chocamos la misa! ¡Que nos reunamos de nuevo! ¡Que nos reunamos de nuevo! A ti de para acá deja la foto un segundo, mami Oye, y acortándonos de Jhonny que no está aquí, pero está ¡Calitín! ¡Calitín! ¡Hacere! ¡Calorramón! ¡Está oyendo, está oyendo! ¡Está oyendo, está oyendo! ¡Mira que la copa es... ¡Mira, chata! ¡Mira, chata! ¡Calitín, Calorramón y Jhonny! ¡Ven, metes esa de mano, tata! ¡Calitín! ¡Chile! ¡Chile, brinda! ¡Chile! ¡Brinda! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Oye, pero eso mucho... ¡Pen, padre! ¿Qué tiene que ser? ¡Pen, patrón! ¡Pen, patrón! Los últimos tres días, los dice que cumpla 37 años más... ¡Pen, patrón! ¡Pen, patrón! ¡Pen, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Como decía Josencio, el último dictador! ¡Salud, salud! Salud, salud, salud. ¿Y qué cumple muchos más? Uy, qué rico está. ¿Quién dice la goma, José? Uy, qué rico. Ay, está comiendo fritura. Yo voy a decir la goma, cuiden en las copas abuelas. ¡Para carajo! Se me gusta, Sabri. Cuiden en las copas abuelas, que la cosa se pone mala. ¿De qué es esta? Se ha acabado la mía, bien. Coge, coge de aquí. No, pues, bebe si quieres. Vamos a poner la tercera. Bebe, bebe esta la mía, si quieres ya. No, tómatela, coño. No, tómatela, joder, que el cumpleaños es buena. En Cancún, todo el mundo en Cancún. Con tres es buena, por eso... Si no, agarro por la quiria. Espera, a la carretera. No se desparte, queda parte. Tenemos que ir a la tarde, yo. Espérate, espérate, dos y tres. El otro, el otro, el otro. Mi cámara se quedó sin batería. Lo pones en YouTube para que se rían de ti. Uuuh, 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 uuuh. Y Sabrina, es una manga fría, para que quiera... Fáltala de Sabrina. Ah, 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 ah. El primer pedazo de gay para quien es? No, Sabrina. ¿Has escuchido? Aquí lo que... Hay que picar el gay. ¿Puede que no hay? Está muy chiquito. ¿Puede que no hay? No, pero tampoco más la vaca, hombre. Que veras que brindas son. Oye, esta cidra mía está... Especial. ¡Madrid! Lo único que yo pongo de la mía es que me pido es el pecido. Tírame una con mi primo, joder. Martín Esconcese. Agarra bien esa copa, tío, mamá. De parazo, mamá. No sé, cuando quieras por la afirmación ahí, no sé, mira a ver tú. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, está caliente. Mira, esta, mira. Está caliente, mételo. Métela ahí. El cuchillo, dónde está, Henry, hay que meterle gente. La otra manera, la otra manera que ante la música es... ¿Qué pasa? No hay cortaderas, chico. Saca los ochenta y tres ya. Y a comer. A ver... Mm-mm... ¿Te escucho? ¿No se entiera? Toco ahí. ¿Le... la chupada simbólica la chupada simbólica la cera que es un poco dónde está la cera que es oro voy a picar el caco el caco estoy confuso cuántos años son mejor que estás confundido 38 83 qué es esto dios mío Z8 87 y aquí está todo el personal no, mira esto es más grande esto no tiene salada esto tiene salada no, no a ver toma Pepe cuál de ellos bueno yo se va a pilar Pepe aquí mami primero que cada cual Sandra Sandra que se sirve a ella misma sirvete mira sirvete la salada gracias mira que rico está después de ese tipo solo quiero un poquito de salada dame a mí este es por mi mami que se están agachando ahí los perros también el perro me da la mierda falta la placa bueno sabri eso está bueno o está bueno bueno está bueno o está bueno bueno o bueno mira la carita voy a sentar rico jajajajajajaja Esa es mi nieta, jajajaja. ¿Oíste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Oíste? Le pregunté, ¿cómo está eso? ¿Está bueno o está bueno? Y ella dijo, está rico. ¡Rico! ¡Ahora vas a bailar! Ahora va a cantar, ah, 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 ah. Esta es la canción de las Winx. ¿Quién falta? Yo. ¿Y lo corté? Yo no quiero... Oye, tiene que ser ahora. ¿Para que no pierda la grasa? Tiene que ser ahora. Pablo, José y ahí. Déjala. Si me hicieres, no sé dónde está. Hablando de un felicitre yo. No, estaba estrellando las copas de Bac a Arras. Es que está bueno y lo mejor está en salada, eh. ¿Y la feromonas? ¿Y Anísia, tía? La de... Anísia se evaporó como los fantasmas. No, está bien aquí. Ah, bueno. Ya me extrañaba mucho. Estoy aquí. Como dicen en Piratería. Me extraña que siendo araña te caigas a la pared. Sí, pero. Tú sí metes conmigo, mira. Te pongo una cucharita. El problema es que yo me serví allá. Entonces... Ya se servió directo el fútbol. A mi viejito. Oye, no te acuerdes... Exactamente, eso te iba a decir. No te acuerdes de llevarle a los viejitos. ¿Qué digas? A tu viejito. Al viejo Feliberto. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Oíste? Que después... Ni lo sé. No te acuerdes... No se te olvide llevarle... Después a Blancanieve los siete anillos. Uno de los cuales vive aquí. Sabri. No, yo cojo ahora Mariela. No te preocupes. Yo no quiero que... Sabri. Sabri. ¿Y los papes? Sabri. Sabri. Sabri, te llamo tu abuelo. Sabri, mira para acá. ¿Cómo está eso? ¿Estás bueno o estás bueno? Sabri. ¿Qué? ¡Rico! ¡Rico, abuelo! ¡Rico! Dile, oye ya... No, pero es que esa es la simpatía de ella. Sabri, ¿estás bueno o estás bueno? Dile, ¡Rico! 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 ¡Dios mío, rico! ¿Te puedes repetir, no? Sabri, tenías hambre. ¿Qué por? Deja preguntarle a la otra aprendiz de español de aquí. Sandra, ¿estás bueno o estás bueno? ¡Rico! ¡Rico, Sandra! ¡Díselo, díselo! ¡Está gustoso! ¡Ah, pues! ¡Está gustoso! ¡Vaya! ¡Te has jodido las dos! ¡Completamente! Déjame volver a Sabri. Sabri, di la verdad. ¿Es bueno o es bueno? ¡Rico! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Bien! ¡ECamen! ¡Oléven! ¡Rico, polvo! ¡Soy no lo que resuote! ¡Lashao! ¡Muyan y las recuenas. ¡Soy no bro! ¡Oh van a contarles! ¡Soy no quieres!